Quizás el hecho de contar con un cuerpo de serpentineros en su mayoría sin resultados sobresalientes en series nacionales, además de la ausencia de Hermes González, el más ganador de los paquidermos en la temporada anterior, a lo que se viene a la peor actuación del año precedente en series nacionales, hacía pensar a muchos que el rumbo al 2016, el estado anímico de experimentados y nuevos atletas, no sería el mejor en la novena de los elefantes. Sin embargo, resulta todo lo contrario. Se aprecia que el trabajo realizado en el área de los serpentineros por Julio Romero y Gervasio Miguel Govín de perfeccionar el repertorio y cumplir nuevos roles favorece la forma de pensar y de actuar para con la novena. Y sí han ayudado mucho en poco tiempo, porque llevan poco tiempo con nosotros, pero sí han ayudado mucho y han colaborado mucho con repertorios de picheo en mí mismo y en otros piches también. El picheo del año pasado no se comportó de la mejor manera, creo que este año ha sido una preparación bastante fuerte, creo que nos sentimos preparados para mejorar esa actuación que tuvimos el año pasado y ese es el objetivo. Este año me he preparado bastante bien y he tenido el apoyo del profesor Roberto Pupo y el apoyo de cada uno de los entrenadores aquí y he podido salir sano hasta ahora. Este año optaron en ponerme de cerradores, una responsabilidad muy grande en el equipo. Yo pienso que estoy bien preparado físicamente y mentalmente para lograr ese requisito. Para nosotros es una gran satisfacción que hayan venido esos dos grandes B-Jol en Cuba, que nos han enseñado muchas cosas, nos han dado muchos consejos. Vamos a tratar de seguir la línea que nos han enseñado para lograr los resultados que queremos. Sin crear falsas expectativas, el equipo de los Elefantes, con destaque de su ofensiva en versiones precedentes, en esta campaña preserva a sus principales artilleros, unidos a los más jóvenes, confían en poder apoyar al cuerpo de San Pertinero. He visto mucha mejoría y sobre todo en la velocidad y en el control de los pitches, que están dominando bastante. Este año vamos a clasificar, vamos a clasificar y vamos a por el campeón. Hacerle el trabajo, tratar de cada día mejorarle y dejar las cosas negativas que sucedieron, dejarla en el pasado y nada, y esto es un nuevo comienzo. De tal manera los Elefantes sin Fogueros se aprestan a enfrentar la Serie 62, que pueden estar entre los ocho mejores del país, pese a los cambios del equipo. Un pinareño prácticamente ya sin fogueros, precisó la clave para ellos. Lo importante es que ellos se lo crean y que ellos sean capaces de trabajar con la idea, de prosperar, de ir adelante, de hacer algo por este pueblo de San Pertinero, de hacer algo por la provincia, de hacer algo por el equipo. Pero ellos tienen que creérselo. Ahora toca a los seguidores de los paquidermos, apoyar a los equipos y confiar en la nueva dirección de la novena sureña, que comprometidos con el béisbol sin fogueros, procuran revertir el pobre desempeño del año anterior. Deportiva Primitivo González, Notizur.